¿Qué onda banda? ¿Cómo han estado? Esta vez voy a hacer un mosquitero me encargué de un mosquitero así que voy a enseñarles como a un mosquitero va va ya tengo mi perfil para mosquitero en este caso tengo estas cuatro piezas cuatro secciones las necesito un poco más pequeñas y ya tengo mis marcas y de este lado voy a hacer un corte a 45 grados e igual de este lado recuerden que en este caso el perfil para mosquitero esta parte donde va el vinil siempre va hacia adentro para que puedas tener un poco más de juego de acceso a tu tela al momento de estirarla entonces voy a hacer el corte yo lo voy a hacer con una sierra si uno tiene sierra lo puedes hacer con un esmeril o con una... cegueta también hay unas cajas de cingletes esto con la sierra es más rápido pero más peligroso va y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Ya corté mi perfil a 45 grados de ambos lados Ya quedó Ahora lo que sigue es Unir las cuentas primero Ya que está unido Le voy a colocar La tela mosquitera Ya que está unido Vósforo Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienes todo este espacio, de aquí aca, puedes acostar a esta altura que queda dentro de esto, en caso de que quieras modificarlo. Y ya así es como queda, por la parte de atrás queda así, estas cuerdas quedan aquí, el bin bin por la parte de adentro y con una pequeña holgura para la tela de mosquitero. Recuerda suscribirte, deja tu comentario, nos vemos para el próximo video, bye.